Aquel que viene detrás sabe de más por ser viejo Otro que sin miedo a sabe de más por pendejo Está el que sabe ganar porque lo han de estafar Y el que sabe pelear si lo acaban de bajar Pugui, pugui, sin galletas Pugui, pugui, sin galletas no ocultes tu error Dejalo a la luz, salve tu virtud Pugui, pugui, sin galletas Pugui, pugui, sin galletas no ocultes tu error Dejalo a la luz, salve tu virtud Música Aquel que viene detrás sabe de más por ser viejo Otro que sin miedo a sabe de más por pendejo Está el que sabe ganar porque lo han de estafar Y el que sabe pelear si lo acaban de bajar Pugui, 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 sin galletas Pugui, pugui, sin galletas No ocultes tu error Dejalo a la luz, salve tu virtud Pugui, pugui, sin galletas Pugui, pugui, sin galletas No ocultes tu error Dejalo a la luz, salve tu virtud Gracias por ver el video.